En este tutorial aprenderás cómo usar Skype para dar clases online, el cual te ofrece una versión gratuita con una capacidad de hasta 50 alumnos o participantes. Gracias a Skype podrás dar clases virtuales desde casa, podrás compartir tu pantalla, enviar archivos, conversar con tus alumnos, etc. Sin más preámbulo, empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer es descargar e instalar el programa, la aplicación de Skype en tu PC, en tu laptop, en tu móvil, en tu tablet o en el dispositivo donde quieras conectarte. Ingresas a su sitio web y estás viendo el enlace, de igual forma debajo de este video en la descripción dejaré el enlace respectivo. Y ahora en la parte superior te ubicas donde dice descargas, presionas ahí y ahora deberás de presionar aquí donde dice conseguir Skype para Windows. También puedes instalarlo en tu Mac y en otros sistemas operativos. Para mi caso, para este ejemplo, tengo Windows así que voy a presionar en dicho botón y comenzará a descargarse dicho programa. El programa pesa menos de 70 MB, es decir, es muy ligero. Si en tu caso deseas instalarlo en tu móvil, deberás de ingresar a Google Play para instalar su aplicación. Por otro lado, si nunca has usado Skype, tendrás que por primera y única vez registrarte. Para ello deberás de ubicarte en la esquina superior derecha y presionar donde dice iniciar sesión. Seguidamente, aquí debajo, presiona donde dice registrarse. Repito, presionas en el enlace que dice registrarse. Y aquí vale mencionar que si en tu caso ya tienes un correo de Hotmail o de Outlook, ya tienes una cuenta de Skype por defecto. Por lo cual en ese caso ya no será necesario registrarse. Y ahora sí procedamos a registrarnos. Presionamos en este enlace que dice usar una dirección de correo electrónico. Y aquí deberás de colocar tu correo electrónico. Después presionas en el botón siguiente. Aquí te pide que crees una contraseña. Entonces colocas la contraseña que tú quieras. Presionas en siguiente. Y en esta parte te pide tu nombre y apellidos. Después nuevamente presionas en siguiente. Por último en esta parte aquí te dicen que te acaban de enviar un mensaje a tu correo. El cual contiene un código. Y dicho código deberás de copiarlo aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es dirigirme a mi correo electrónico. Y aquí me encuentro en mi correo. Y efectivamente acabo de recibir un mensaje el cual dice comprobar tu dirección de correo electrónico. Abro dicho mensaje y para mi caso este es mi código. Lo voy a copiar y ahora regreso donde estaba y voy a pegar dicho código. Y presionas en el botón siguiente. Y con eso prácticamente nos hemos registrado exitosamente en Skype. Esperamos unos segundos. Y en este momento se ha abierto la versión web de Skype. Mi sugerencia es que uses la aplicación no esta versión la cual es limitada. Así que voy a cerrar mi navegador y vamos a usar el programa en sí. Lo que deberás hacer ahora es instalar el programa el cual hemos descargado hace unos segundos. En mi caso lo tengo instalado. Aquí está el icono lo voy a abrir. Te mostrará esta ventana y presionas aquí donde dice iniciar sesión o crear. Y aquí colocas el correo electrónico con el cual te has registrado. Presionas en siguiente. Y aquí colocas tu contraseña. Entonces voy a escribir rápidamente mi contraseña. Y presionas donde dice iniciar sesión. Si deseas puedes subir una foto de perfil. Caso contrario lo puedes hacer después. Presionas ahora en el botón continuar. Y esta ventana sirve para comprobar que tu micrófono y el audio estén funcionando correctamente. Y después presionas en el botón continuar. Seguidamente en caso tengas una cámara web conectada a tu equipo. Aquí comenzará a mostrar lo que esté captando en este momento. Y después presionas en el botón continuar. Después aquí presionas en aceptar. Y con eso prácticamente hemos terminado de realizar esa pequeña configuración rápida. Y ahora si lo que acaba de cargar es la interfaz de Skype. El programa de Skype. Con eso prácticamente hemos terminado de crear y configurar nuestra cuenta de Skype. Lo cual tendrás que realizar por única vez. Y ahora si veamos como podrás realizar tus clases virtuales por Skype. Y lo primero que tendrás que hacer. Es agregar a todos tus alumnos a tus contactos de Skype. Para ello tus alumnos deberán de proporcionarte el email con el cual se registraron en Skype. Y teniendo esa información te vas aquí a la parte superior en esta casilla donde dice contactos, grupos y mensajes. Haces clic ahí. Y aquí deberás de colocar el correo electrónico de tus alumnos. De cada uno de ellos. Y aquí debajo se mostrará el nombre de tu alumno. Presionas ahí encima de tu alumno. Encima el nombre de tu alumno. Y a la derecha presionas en este botón que dice saluda. Lo que acabamos de hacer es enviar una invitación a tu alumno. El cual deberá de aceptar. De esa forma tú también estarás en sus contactos de Skype. Sé que agregar manualmente a tus alumnos puede que te tome un poco de tiempo en caso tengas varios alumnos. La otra forma de hacerlo es pidiendo que ellos te agreguen. Para ello simplemente pásales tu correo electrónico. Muy bien. Supongamos que hemos terminado de agregar a todos nuestros alumnos. Ahora si veamos como crear esa clase virtual. Para ello voy a regresar al comienzo. Hago clic aquí en esta X. Voy a regresar donde estaba. Vale mencionar que aquí en la parte lateral izquierda. Aquí se va a mostrar todo el listado de tus alumnos. Y ahora vas a presionar donde dice nuevo chat. Repito presionas aquí donde dice nuevo chat. Te muestra este menú y presionas donde dice nuevo chat grupal. Repito presionas en nuevo chat grupal. Y primeramente te pide que le des un nombre. Le das el nombre que tú quieras. Por ejemplo para este caso voy a poner curso online. Después presionas en la flecha que apunta a la derecha. Y ahora en esta parte aquí deberás de seleccionar todos los alumnos. Todos los contactos que van a participar de este curso. En mi caso solo tengo un contacto. Hago clic en él. Y como ves aquí ya se van agregando los contactos. Los alumnos participantes. Asimismo en caso previamente no hayas agregado a tu alumno a tus contactos. También puedes buscarlo desde esta casilla que está aquí en la parte superior que dice buscar. Puedes colocar su correo electrónico. Y aquí debajo presionas encima del nombre de tu alumno para agregarlo. Muy bien. Y una vez que has terminado de agregar a todos tus alumnos a este grupo. Presionas aquí en la parte superior derecha en el botón listo. Y si por A o B motivos te has olvidado de agregar a alguien. Te vas a la esquina superior derecha y presionas en este botón que dice agregar al grupo. Y nuevamente te mostrará esta ventana para seguir agregando más contactos, más integrantes de este grupo. Y ahora si veamos como iniciar la clase virtual. Para ello te ubicas en la esquina superior derecha. Encima de este botón que dice videollamada. Y tal como su nombre lo dice. Si presionas ahí los alumnos podrán verte por medio de tu webcam. Y a la vez también podrán escucharte. Por cierto también tendrás la opción de compartir tu pantalla. De igual forma en este otro botón que dice llamada de audio. Aquí solo podrán escucharte pero no podrán verte por medio de tu webcam. Si gustas después también podrás activar tu webcam. De igual forma desde aquí también podrás compartir tu pantalla. Muy bien para este ejemplo voy a presionar aquí donde dice videollamada. Repito presiono en dicho botón. Y en este momento aquí se muestra lo que mi cámara web está captando. Todavía no hay ningún alumno conectado. Y vas a presionar en este botón que dice sonar en el grupo. De esa forma lo que haremos es llamar a todos los integrantes de este grupo. Presiono ahí. Y ahora tus alumnos deberán de contestar para unirse a esta clase virtual. En este momento alguien se acaba de unir y aquí vas a poder ver su foto de perfil. Y una sugerencia que te doy es que solicites a tus alumnos que desactiven su micrófono. Para ello lo que deberán de hacer ellos es en sus dispositivos presionar. Fíjate en este icono donde está el micrófono. Al presionarlo desactivan su audio. Caso contrario se va a escuchar demasiado eco, demasiado ruido. Imagínate que tengas 20 o 30 alumnos conectados a la vez y todos con el micrófono activado. Entonces mi sugerencia es que solicites una vez más te repito que desactiven su micrófono. De igual forma también podría solicitar que desactiven su cámara web. Simplemente presionan en el botón desactivar video. De esa forma la llamada va a ser más ligera, más fluida. Muy bien, y veamos ahora una función muy pero muy importante. La cual se llama compartir pantallas. Para ello te ubicas en este botón. Fíjate ahí dice compartir pantalla. Presionas ahí. En mi caso me sale esto porque tengo dos pantallas. Pero en tu caso simplemente deberás de presionar en el botón que dice comenzar a compartir. De esa forma tú puedes minimizar Skype. Y todo lo que estés mostrando en este momento tus alumnos lo podrán ver. Por ejemplo aquí tengo unas diapositivas de PowerPoint. Voy a maximizar las diapositivas y todo lo que esté mostrando mis alumnos van a poder verlo. Toda mi explicación, toda mi diapositiva de PowerPoint. Ellos van a poder verlo desde los dispositivos desde el cual estén conectados. Muy bien, para eso sirve dicha función de compartir pantallas. Y en caso ya no quieras compartir pantalla. Simplemente abres nuevamente Skype. El cual simplemente estaba minimizado. Y presionas nuevamente en el botón aquí compartir pantallas. Para dejar de compartir. Presionas aquí donde dice justamente dejar de compartir. Y otra función importante la cual estoy seguro te va a ser de mucha utilidad es el chat. Para ello presionas en este botón que dice abrir conversación. Repito presionas en dicho botón. De esa forma aquí en esta parte desde aquí. Tú vas a poder enviar un mensaje a todos tus alumnos. De igual forma ellos podrán dejar cualquier mensaje. Y podrás ser visto por todos los participantes. Voy a escribir por ejemplo bienvenidos a la primera clase. Y para enviar el mensaje presionas enter. Y ahí se visualiza el mensaje. Y yo te sugiero usar este chat para que los alumnos dejen sus preguntas durante tu exposición. Así mismo desde aquí también puedes compartir cualquier archivo. Para ello aquí ubícate en este botón que dice agregar archivos. Y desde aquí puedes ubicar cualquier archivo. Puedes agregar cualquier archivo. Siempre y cuando pese menos de 300 megabytes. Por ejemplo voy a compartir un archivo de texto. Lo selecciono y presiono en el botón abrir. Podrás compartir las diapositivas de tu exposición. Videos, documentos, etc. Lo que tú quieras. Una vez que se haya subido el archivo el alumno. Desde su equipo podrá presionar en descargar para guardarlo. Muy bien y esas serían las funciones más importantes. Que podrás usar en Skype. Para poder realizar tus clases virtuales. Por último simplemente para finalizar. Esta clase presionas en el botón rojo. Que dice finalizar llamada. De esa forma la llamada ha terminado. Y te recuerdo que como máximo podrás tener hasta 50 alumnos conectados. Incluido tú. Y todo de forma gratuita. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer. Para dictar una clase virtual por medio de Skype. Y una sugerencia final es que programes tus clases. Para ello ingresas al grupo. En este caso el grupo como sabes se llama curso online. Ingresas al grupo. Y ahora aquí en la parte inferior derecha. Presionas en estos tres puntos. Y ahora presiona donde dice programar una llamada. Repito. Presiona donde dice programar una llamada. Llenas este pequeño formulario. Por ejemplo le voy a dar como nombre clase 2. Colocas la fecha. Aquí te sale un pequeño calendario. Entonces seleccionas la fecha. Indicada del curso. En la cual se va a dictar el curso. También la hora. Asimismo aquí también tú puedes crear una alerta. Dice alerta 15 minutos antes. O también puedes elegir 30 minutos. Una hora. Un día antes. Una semana antes. Mi sugerencia. Es que elijas una hora antes. De esa forma el alumno. Los participantes de este grupo. Van a recibir un aviso una hora antes. De que empiece tu clase virtual. De esa forma. No tendrán excusas para decir que no les avisaste. Y ahora presionas en el botón enviar. Y de esa forma hemos programado nuestra próxima clase. Ojo. Eso no quiere decir que la clase vaya a iniciar automáticamente. No. Tú tendrás que ingresar en dicha fecha y hora. Y de igual forma presionar en videollamada. Tal como lo hicimos para iniciar la clase virtual. Y hasta aquí sería este video. Donde has aprendido como usar Skype. Para dar clases virtuales. Y antes que te vayas. No olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Asimismo si este video te sirvió. Apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.